Bienvenidos al mundo fantástico de la música sabrosa a través de los sonidos en México Seguimos adelante, bienvenidos señores La presencia de la rebelión para ti Simone, Pancho de Tepito esta noche La presencia de la rebelión para ti Queremos recibir a mi compadre en Chile Espero que se escuche bonito Chiflido para mi compadre en Chile Por favor señores Eso pinche compadre Chile Ya sabes que la banda te quiere compadre Bueno pues hoy vamos adelante con música grande Para el chango, el biker, el camarón Creo que sí que ya nos acompaña Un saludo a toda esa bandota Nada más y nada menos que ya nos está acompañando para recibir para Oscar y Luisillo Para Jorge y Eduardo Y señalando a los chicos Conga que también está presente ya A través de la música y el sabor del sonido Pancho de Tepito En esta gran ocasión Vamos adelante con música para recibir a la gente de Club Venezuela Sí, de Club Traviesos Te ando confundiendo con el otro Te pareces un chingo Así es que vamos adelante con música Para saludarme amigo Chava La gente de Club Traviesos Que ya nos acompaña en este lindo programa Y qué mejor Vamos adelante con música Porque tenemos una melodía sabrosa Para dedicárselo a la gente gozadora Que nos está acompañando Nada más y nada menos Para la gente que le gusta el folclor de la música de Colombia Como lo es mi compadre de gallina Que sabemos que eres cubiambero de corazón Y ya nos acompaña en este programa especial Vamos al sabor de mi cumbia señores Y dice Venga el sabor y dice Venga con palmas y tamones Oye que el sabor es Oye que el sabor es Llegó el chaco de las siete Venga con sabor para Oye Luis y Alex Pacheros de corazón Vamos a bailar la gaita Bailen la gaita sabrosa En sabores El ritmo que en la costa Diego Rigado y Maura Desde la ciudad del futuro El ritmo que lo bailaban Oye Los abuelos en la costa Para todo el mundo lo bailan Porque la gaita es más sabrosa Vamos a bailar la gaita y dice Y dice Vaya con sabor Esta noche Vamos a bailar la gaita Bailen la gaita sabrosa Llegó la familia matancera Y boca en la costa Esta noche Con tambor y palmas Y el ritmo que lo bailaban Para Pamela Colpucho Amor Para todo el mundo lo bailan Porque la gaita es más sabrosa ¡Ajá! Las cumbias que le gustan a mi compadre el mañín Estas son las cumbias Con más sabor en México, señores Esta noche con la rebelión Vamos a dice Vaya con sabor y dice Sabor Al Y dice Vámonos con el ritmo Ese piña se el pato es el charmin Pañete de Guadalupe No te entiendo, güey Voy pa' allá Ahí va Llegó el marucha en el rojo y el alán Esta noche Venga con sabor, señores La gaita La gaita sabrosa Llegó el famoso galán El ritmo que en la costa Sonido en la Y palma Ahí va El ritmo que lo bailaban Y dice Pa' vuelo en la costa Oye, qué sabores Todo el mundo lo bailan Llegó el marimemo Escena 313 Oye, va a esa cual Para echarle El elegante Y la candelosa Mira cómo dice Cómo dice Ajá Ese es pañale Rudos de la pastora Llegó el francés El orejón Colonia de Alpa Vámonos con ritmo, señores Vaya con sabor, para Ese tron panchero de corazón Ándale Que ritmo que en la costa Se hace con amor y palma Que ritmo que Llegó el chupis en Solomínio Esta banda Para Miguelito Lugo Chivo Para todo el mundo La gaita La gaita Para el famoso smash Hoy A Teleferrando y su esposa Llegó mi compadre Fernando Sonido caprichoso De la presa ¿Cómo dice Venga sabor Y dice Llegó mi compadre El caballo y el bichón Para Pati Club traviesos Oye que sabor Y dice Vámonos con ritmo Vámonos en el bichón Esta noche para La gaita Llegó mi gente de casa Sale más Sabrosa Ese cara Así el paquete Rimo que en la costa Tengo tamborita Llegó mi compadre Lalo Rimo que Para la gente Del sonido en chato Para abuelos Fino y barato Para el sonido en chato Todo lo baila Que la gaita Es más sabrosa ¿Cómo dice Oye que sabor Ese toque El guapi Para Spock y Enrique Llegó mi gente Sanda Isabel Tola Y dice Ya viene mi compadre El mañil Ya viene Simone Llegó mi compadre El chilacas Para Club Matancera Y la papilla campeona Para Daniel El archi El churri El negro Para el oso Para la calle Vaya de Guadalupe Ay está sabrosa Ay Que Rimo que en la costa Y dice De Cota Amor y Palma Que Rimo que bailaba Nuestro saúl Se te perdió la playa La costa A todo el mundo lo baila Porque la gaita es más sabrosa Venga Sabor y dice Para Torre el Maña Para Toño Sabelo Güero Pelón Agostín Borrego Miguelón Cerillo Ponche y Chava Pollo Banda de Grisal Hoy Ya se va Para el famoso papá Monuzas Ya te quitó la chamba Te digo Ahí va Para la familia matancera De las siete Ya se va Ya se va Para la gente del pocito Agua pura Pura agua Ahí va Más buena que el electro pura Eso Ya se va Señoras y señores Estamos de fiesta Hoy aquí Elegidos de San Juan de Aragón Buenas noches Bienvenidos Continuamos adelante Damas y caballeros Hoy Nos viene a saludar A mi compadito El Pegasin R Hoy nos viene acompañando Mi compadito El Pegasin R Leviamos un saludo Nosotros regresamos Señores Señores A mi compadito ¿A mi compadito?